Tratando de salir, tratando de escapar de aquí Ya no tengo el control de esta maldita visión En este cuerpo herido, ya no puedo seguir Siento el amado sabor de esta maldita visión Siento el amado sabor de esta maldita visión Tratando de salir, tratando de escapar de aquí Ya no tengo el control de esta maldita visión Todavía puedo ver y al cielo escapar Mentira del manto blanco, con su trampa descubrirá ¡Gracias! 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 acá el video del tour gracias loco a 5 la pesta en la cabra loco la casa por el guitarro a la banda de ser un montón ahí es el futuro a Mario a Claudio a la general Lacardo presento a la banda y nos vamos en la batería fuerte a 4 para Axel Label pero presente antes mandándoles el bajo a ver si me la saca de núcleo a la banda 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 yo soy Ale loco el papá de Axel soy yo a la banda bueno somos insignia lo buscan en las redes sociales ahora ya que hace? a la banda 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas oficinas, Gracias Tu insignia a la bienversidad Hasta aquíados Escuches Tor Margar ¡Vamos! El hijo corrupto permite más beber, puro popo, yo lo van a defender Mucho salado en el lado del guapo y un hijo, y ahora en la cumbia le dicen rock and ride Caerá, alerá la humanidad destruirla ya Caerá, alerá la humanidad destruirla ya Y ese cachet de mujer supierta que va a ser con él Corta promido, amenaza el gol, miraban el cerebro con su religión Caerá, alerá la humanidad destruirla ya Caerá, alerá la humanidad destruirla ya Na, alerá la humanidad destruirla ya Polar, alerá la humanidad destruirla ya Cuatro,'Manaza la humanidad destruirla ya Y ese cachet de mujer supierta que va a ser con él El Señor es el el que estaba de la armación Sonido, o herp Maple, el pinto del guapo Dice que es un viejo que le va a dar Siempre corta el pelo y quiere que él me sale Yo creo que soy útil para integrar Lo mejor sería destruir la humanidad ¡Suscríbete al canal! 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 Auxidos en la noche, corrompen la quietud de la ciudad Les ponen la vida al tormento, de vivir y morir sin un ideal Ser refugia del revario, como mecan necesitar de un pastor Nosotros somos Gauríos, sin Dios te amo, bandero, patrón Oh Dios hizo discípulo en el pato del cordero de Dios Desplazó el canto de morazos, animales de Cristo Señor Y tomó el orden a la creación Llevo la vida de un lobo, viajando tú en esta cumbia cocción Auxándole a la luna, nunca me van a doméstico Auxándole a la luna, nunca me van a doméstico Auxiades en la ciudad, nunca me van a doméstico Y armó la tormenta, nunca me van a doméstico Auxión de Moira a la экранa Un luna, nunca me van a doméstico Auxándole a laitution R WrestleOO Fuertes cazadores armados con hierro Se desalgo en nuestros duros colmillos Parte del rebaño de ese patrón Y sobre sus siervos el imperio erició Y tierra salvaje supera tus fronteras Porque la barbarie es mi civilización Lo que ustedes asocian a banderas Es lo que el desierto han hicido Oh, Dios pico, discípulo en el pato del cordero de Dios Esparzo el canto devorando animales Le grito, Señor, destruyó el orden de esta creación Llevamos vida del homo La forma de enfrentar esta crisis total Siempre entre nosotros nos protegeremos Y nos resguardamos en la oscuridad Oh, Dios pico, discípulo en la oscuridad ¡Aquí se puede enfrentar a mí! Pues sigo aún de pie Yo sigo aquí aún de pie listo para enfrentar Listo para poder luchar en el juicio final Preso de tu religión te sentirás Por no abrir los ojos un poco más Yo sigo aquí aún de pie listo para enfrentar Listo para poder luchar en el juicio final Hoy es el día de enfrentarnos y ahí sentirás mi furia interior Yo sigo aquí aún de pie listo para enfrentar Listo para poder luchar en el juicio final ¡Oh! 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 ¡Ofición! 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 Tengo que esa misa al pasar, mientras en cualquier otro lado, a más que te pasen van a violar. Policía federal, con herencia o militar, demostrando su legal para el fascismo atraccionar. Policía federal, con herencia o militar, demostrando su legal para el fascismo irracional. Policía federal, con herencia o militar, demostrando su legal para el fascismo. Policía federal, con herencia o militar, demostrando su legal para el fascismo irracional. ¡Gracias loco! ¡Gracias loco! ¡Gracias loco! ¡Gracias! 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 Por de la tierra la vida que ya fue Resigna el paso en tu piel Lezó la sangre, no empieza a correr Tus ojos brillan por última vez Desplomando sus brazos, los padres del suelo Cansados de orar, sin sentido Sus hojas enfermas, escupen veneno Y caen sin remedio al vacío Ya hace el mundo, ya hace el mundo, ya hace el mundo Ya hace el mundo, ya hace el mundo, ya hace el mundo Y el camino evitará, dinero de oscuridad Tal es para la solución Fundo por la devastación El hombre está no hay comprender Llorado por su poder La tensión de su propio ser Lloro en silencio, el grito del día Especies en agonía Sienten el frío de la soledad Engenran hijos, vacíos de vida Desplomando sus brazos, los padres del suelo Cansados de orar, sin sentido Sus hojas enfermas, escupen veneno Y caen sin remedio al vacío Y caen sin remedio al vacío Ya hace el mundo, ya hace el mundo, ya hace el mundo Ya hace el mundo, ya hace el mundo Sagrando ya El destino no evitará, dinero de oscuridad Dame para la solución Fundo por la devastación El hombre está no hay comprender Llorado por su poder La tensión de su propio ser La tensión de su poder ¡Gracias! 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 Tan grave puedo estar Si todo está normal Los gritos ahogarán Y eterno despertar Ya no quiero estar acá Vida, muerte, soledad Y eterno despertar 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 Por cada vez que tu ego te hizo hablar Perdiste cada parte de tu libertad Y eterno despertar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dicho en el bajo! Viviendo el uso de otro no se acol Mi pena y perdón de alcar solución Canción y violencia son imprudencia Intención con que se arregla su existencia Intención con que se arregla su existencia Intención con que se arregla su existencia Gracias por ver el video 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 ¡Sos gente como nosotros, loco! ¡Son mercenarios! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 De esta sociedad, que llega al cielo Para ser vos, de esta pareja Y no vas a unar Deférdense Su argentino Está en pie Su argentino Me dejó la televisión Me dejó la televisión Me dejó la televisión Me dejó la luz En las bajas de fuego La paz Me dejó la consulta Con su ley Esa que no se pusieron a ser Un asesino con autoridad Me provisó Me dejó la televisión Me dejó la televisión ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!